Música Resulta que mi señora ingresa el jueves a las 11 de la noche acá para dar luz y bueno, dio luz a las 2 y 35 de la madrugada En ese transcurso le traen la bebé, de ella, supuestamente la amamantó, la hizo dormir y como menos a la hora le pidieron disculpas, que se equivocaron de bebé, un error de bebé y le traen otra bebé, le cortan la cinta del brazo y le ponen la cosa de mi bebé con el nombre de la mamá o sea, bueno, ahí no cambió entonces yo, entonces ahí yo ahora lo que yo le pido es que me hagan un ADN para comprobar que realmente estoy llevando a mi hija porque ahora no sé cuál es mi hija, porque las dos son nenas y las dos son parecidas La primera bebita, ¿cuánto tiempo estuvo con su mamá? y al transcurso de una hora, ella le dio a mamá todo y ahora con la otra mamá posteriormente llega la enfermera y le dice que no era el bebé, que se equivocaron de bebé que no era el bebé, que le disculpe y traen el segundo bebé y le traen la segunda beba, le llevan a la que ella le estuvo amamantando y le traen la otra ¿esa bebé queda con su señora? esa queda con mi señora ahora, la que está con mi señora ahora está pero lo que pasa es que yo ahora me quedo sin saber y con el parecido no me quiero quedar yo quiero que me hagan el ADN porque es un error grande Sergio, ¿tuviste la posibilidad de hablar con algún directivo de aquí del hospital? Hoy recién hoy recién me atendió muy bien me atendió el director del hospital me atendió el asesor del hospital me dijeron que me van a hacer el ADN que me atendieron bien ellos lo que pasa es que hoy recién y yo estoy desesperado desde el viernes esto es también la otra cosa que me confunde a mí este vinieron y le sacaron a la bebé que mi señora estaba amamantando que supuestamente cuando nacen le ponen en los papelitos le ponen el nombre y apellido de la bebé para saber quién es la madre y bueno, y este después le cortan, le sacan y le ponen este otro y este es el de la mamá y lo mismo a la otra mamá entonces tiene que haber uno por cada bebé y hay cuatro y más me confunde todo eso y por eso lo que yo exijo es el ADN no estoy hablando o coso y hubo un error y una hora estuvo le estuvo amamantando mi señora a la otra bebé y ahora la otra bebé con la otra mamá está con sonda y le cuesta amamantar ¿La enfermera te dio alguna explicación? Me dijo que era un error de pasillo y ahí yo le reclamé y le dije no es un error de pasillo es un error que se dejó la bebé y se equivocó y ya me trajo mi bebé no, porque estuvo una hora la bebé con nosotros y después viene el cambio y está todo esto le dije no es un error de pasillo porque mire acá y mire todos estos mamarrachos esto tiene que estar bien porque está todo corregido los nombres, todo el nombre, el peso todo, todo, todo mamarracho todos los brazaletes de los bebés todo de la madre, todo no, 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 no no, no